¿Qué onda amigos adictos al vuelo? Yo soy Ignacio y el día de hoy vamos a ver la configuración, tips y otra información del Minim OSD. Este es el Minim OSD. ¿Qué es un OSD? Un OSD es un on-screen display y va a dejar una imagen aquí. Pero es prácticamente un overlay que te pone información útil para cuando estás volando. Por ejemplo, algo de lo más útil es el voltaje que tienes actualmente, ya que así puedes saber cuándo aterrizar. Pero también, por ejemplo, te da cuánta inclinación tienes hacia adelante. Entonces, cuando empiezas a usar ángulos de cámara más extremos y cuando estás aterrizando ya no alcanzas a ver el suelo. Esta información del OSD te puede ayudar a aterrizar de una mejor manera. O, por ejemplo, puedes agregar el ángulo que tienes en pitch. Entonces, cuando estás haciendo un power loop, que empiezas a dar una vuelta y dejas de ver el suelo, con tu instrumento del OSD te pone el ángulo. Entonces, puedes saber cuándo terminar de girar o si tienes que mantenerte ahí más tiempo, etcétera, etcétera. Como va a funcionar el video, va a ser, les voy a enseñar a conectarlo primero a un programador, ya que vas a necesitar con tu mínimo OSD comprar un programador como este. Muchas veces te los venden los dos juntos, o a veces te lo venden solo, el mínimo OSD. Así que si te lo venden solo, cómprate uno de estos. Como quiera, voy a dejar la información en la descripción por si quieren comprarlo desde ahí. Y pues prácticamente vamos a conectarlo y de ahí vamos a hacer la configuración o la programación. No se asusten, si se ve algo de código y todo, pero la verdad es bastante sencillo, nada más es poner comentarios y quitarlos. Y eso es todo. Entonces, no se me asusten mucho si empiezan a ver mucho código. Solo sigan este video y van a llegar a un buen fin. De nuevo, este video va a estar bastantito largo, ya que es mucha información y muchos tips. El mínimo OSD es un circuito bastante bueno, pero sinceramente a veces es frustrante porque llega a ser complicado hacer el setup. Entonces, por eso va a estar largo el video. De nuevo, si no quieren batallar, síganlo al pie de la letra y va a funcionar. Entonces, bueno, vamos a brincar a cómo conectar esto. Muy bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es descargar Arduino o Genuino en Latinoamérica. Para eso nos vamos a esta página. En la descripción pueden encontrar los links. Nos vamos a Download. Y aquí, pues descargamos la última versión. Por ejemplo, en mi caso fue la de Windows. Pues la descargas e instalas este software. De ahí, también tenemos que descargar el firmware de MWSD. Este está bastante bueno. Hay diferentes firmwares allá afuera, pero este es el que utilizo, ya que tiene también bastante soporte. Aquí te vas al final de la página. Das MWSD Download. Y aquí, pues descargas la última versión. Ya que lo descargas, guardas los archivos en alguna carpeta donde puedas encontrarlo fácilmente. Entonces, ya que descargaste todos estos programas, nos vamos a ir a Arduino. Bueno, en lo que abre, les comento aquí algunas cosas de la conexión. A veces te aparece algún error cuando conectas tu tabla de programación. Lo primero que debes de hacer es actualizar los drivers. Si esto sigue sin funcionar, aun cuando actualizaste los drivers, puedes cambiar la localización en donde conectaste tu USB. Ya que a veces no es compatible con USB 3.0 o tiene problemas con algunos puertos en específico. Entonces, cámbialo de ubicación y es probable que te funcione. Entonces, solo son los tips que quería darles. Ya que estamos aquí, lo primero que vamos a hacer es irnos a Tools. Y seleccionar Board, una que se llama Arduino Pro o Pro Mini. De nuevo nos vamos a ir a Tools y vamos a seleccionar el que dice ATmega328, 5 volts, 16 megahertz. Ya que tenemos eso, volvemos a irnos a Tools. Y en puertos, seleccionamos el puerto en donde haya aparecido nuestra tabla de programar. Normalmente te lo pone en Comuno por Default. Sin embargo, cuando está en Comuno, te puedo asegurar que no estás escribiendo en ningún lado. Así que generalmente va a ser otro, diferente a Comuno. Tal vez tuviste la suerte que te tocó en Comuno, entonces puedes intentar eso. Pero asegúrense de venir a cambiar esto aquí. Lo primero que vamos a hacer, ya que tenemos seleccionado eso, es irnos a Ejemplos. Y luego acá en EEPROM le vamos a dar EEPROM Clear. Esto va a borrar parte de la memoria, ya que queremos actualizar el firmware. Entonces, le vamos a picar aquí en Upload. Y una vez que le piquemos, va a aparecer que está compilando el programa. Y cuando esto termine, nos va a aparecer aquí algo que dice Done Uploading. Y con eso ya aseguramos que está escrito nuestro programa. O se haya borrado la información. Ahora nos vamos a ir a el programa en sí que queremos guardar. Que es el firmware del MWSD. Entonces vayan a la carpeta en donde hayan guardado ese programa. En mi caso, pues yo lo puse aquí en la carpeta de QuadMX, mis drones. En la versión esta, MWSD. Y allá adentro debe de venir este archivo MW-USD. Le damos doble clic y se abre esto. Aquí viene un montón de pestañas con todo el programa. Sin embargo, lo único que le vamos a mover es este que dice Config.h. Aquí, ¿cómo funciona la dinámica? Para los que son nuevos. Generalmente hay símbolos para poner comentarios. En caso de Arduino son estos diagonales. Entonces, cuando quieras activar algo, borras las diagonales. Va a cambiar este color. Y con eso va a quedar activado. Si tú quieres desactivar algo, pones las dos diagonales. Y se activa. Se desactiva, perdón. Entonces, si ustedes compraron este. Va a ser el White Spy Micro. Entonces, vamos a quitar las diagonales. Y queda activado. Si ustedes compraron el mínimo SD que es más larguito. Lo más probable es que sea el de acá arriba. Entonces, en ese caso borrarían las diagonales. Y las pondrían acá en White Spy Micro. Entonces, bueno. Como yo tengo el White Spy Micro. Voy a dejar ese seleccionado. De aquí vamos a hacer scroll down. Y, por ejemplo, aquí viene Clean Flight. En mi caso yo voy a usar Betaflight. Entonces, voy a poner Clean Flight en comentario. Y Betaflight lo va a seleccionar. Después, aquí donde dice Aircraft Installation. Van a seleccionar uno que dice Rotorcraft. Viene por default. Este significa que es un dron o un multirotor. Si ustedes tienen un avión, pues van a tener que seleccionar este. Sin embargo, pues lo va a dejar como está. Después de ahí, pues viene un montón de cosas. Vienen filtros, GPS, etcétera, etcétera. Todo lo vamos a dejar por default. Aquí el Bout Rate. Anoten este valor. Ya que cuando configuren en Clean Flight o Betaflight. El Bout Rate del WART. Uno, dos o tres. Van a tener que poner este valor. Todo esto se queda igual. Aquí en Call Sign. Ustedes pueden poner algún letrerito. Que se va a estar poniendo cada cierto tiempo. Entonces, aquí se pone cada 30 segundos por un segundo. Aquí lo pueden cambiar. No sé. Cada 5 segundos que esté un segundo. Y aquí en el Startup. Es cuando ustedes lo prenden. Va a poner cierta información. Aquí yo dejé el Intro Version. Lo que venía. Y nada más le puse a Quad MX para que apareciera ahí. Y la verdad no te sirve de nada. Nada más es algo ahí que le quise poner. Después de aquí nos vamos a Display Settings. Aquí en Display Settings. Pues yo le dejé aquí el decimal. Y prácticamente todo lo demás lo pueden dejar por default. Aquí unos comentarios importantes. A veces hay uno que dice Use Vsync. Si ustedes activan este. Puede causarles problemas. Y a algunas otras personas les sucede al revés. Que si no tienen activado este. Les pone problemas. Entonces, si tú conectas tu mínimo SD. Y no se ve nada. Esta es una de las cosas que puedes venir a checar. Que puede estar causando problema. Entonces, pues bueno. Nada más es un. Una nota ahí. Y pues bueno. Prácticamente todo lo demás lo dejas por default. No tiene. No hay problemas. Y vaya. No va a causar mucho estrés. Si lo cambias o no lo cambias. Y ya que esté seleccionado todo esto. Le vamos a dar aquí en Upload. Para escribir nuestro programa. Mientras se sube. Les quiero dar una nota. A veces. Este. Tú estás aquí cambiándole cosas. Y resulta que cuando le das Upload. Truena. Entonces una recomendación es. Aquí hay una. Que dice Verify. Un botón que dice Verify. Cada que le vayan cambiando aquí a los valores. Píquenle en Verify. Nada más para ver si. Si vas a compilar su programa. Y pues si compila. Pues puedan seguir moviéndole. A las siguientes variables. Solo para. Esto te sirve para que tú puedas mover. Una o dos variables. Compilas. Si compilas. Pues sigues. Y si no. Te detienes a ver. Cuál de esas dos variables. Pudo haber causado el problema. Si tú te agarras al borra. Si empiezas a moverle aquí a todo. Lo más probable es que al final. No sepas cuál es el que. Causa el problema. Y tengas que empezar de cero. Entonces bueno. Aquí. Ya me dijo que es Don't Uploading. Entonces ya terminó de subir. Y ya está listo. Entonces me voy a regresar a mi carpeta. Ahí donde guardé. La información de Minim OSD. Y ahora voy a abrir la carpeta de OSD. De UI. Aquí en mi caso yo tengo Windows 64. Entonces me voy a ir ahí. Y voy a abrir esta que dice aplicación. MWSD que envía bajo UI. Se ha reportado que algunos de 64 bits. No les funciona. Entonces pueden abrir el de 32 bits. Y lo más probable es que ese sí funcione. Ahí le van a dar doble clic. Y se va a abrir el User Interface. Aquí una nota. Tal vez te aparece un error. De que no tiene Java. De que faltó un JavaScript o algo así. Si tienes ese problema. Simplemente buscas acá en Internet Java. Y descargas el que dice aquí. Free Java Download. Y con eso se soluciona ese problema. Entonces pues bueno. Nada más es una nota ahí que hay que tener. Por alguna razón. No está funcionando el de 64. Entonces pues me voy a ir al de 32 bits. A ver si ese abre. Y pues a mí me funcionó con el de 32 bits. La verdad no sé por qué pasa. Pero pues así es esto. Se va a abrir esta pantalla. Esta pantalla te va a mostrar todo lo que vas a poner o quitar. Aquí en Com Settings. Vas a seleccionar el mismo puerto en el que estabas conectado. Que es el Com 4. Aquí si pueden. Pues cierren Arduino. Nada más para no causar conflictos. De que se quieren conectar al mismo tiempo. Y aquí vamos a comenzar a moverle a las diferentes cosas o settings que hay. Aquí el primero es Main Voltage. Aquí es si va a estar poniendo el voltaje. Entonces con esto lo activas o lo desactivas. En mi caso yo lo voy a activar. Si ustedes van a conectar el cable directo de voltaje de su mínimo OSD a la batería. Utilizan esta información. Sin embargo yo voy a usar el de mi controlador. Va a estar el video de VIVAT. Cómo conectarlo y cómo configurarlo. Y eso pues nos sirve también para conectarlo aquí. Entonces si ya tienes el otro cable conectado. Pues lo vamos a reutilizar. Entonces vamos a poner esto. Y pues prácticamente eso es lo de aquí. Video Voltage. Este si quieres conectar la segunda batería. O el segundo voltaje. Sin embargo lo va a dejar deshabilitado. Aquí yo no tengo conectado mi corriente. Mi lector de corriente. Entonces también lo va a dejar deshabilitado. Sin embargo aquí la verdad es que si van a poner uno. Pónganlo en el controlador. Entonces pueden habilitar esto. Para que lo jale la información de su controlador. El Display RSSI. Igual es lo mismo. Pueden conectarlo directo al mínimo OSD. Acá pues van a tener los pines disponibles para conectar baterías. Y RSSI y todo eso. Sin embargo igual lo pueden poner desde su controlador. Que su controlador les comparta esa información. Entonces pues bueno. Aquí ponen eso. El Call Sign. No sé si recuerdan que lo había explicado. Aquí ponen pues la información que quieran. En mi caso le voy a poner. Voy a borrar esto de aquí. Y voy a poner que ponga Quad MX. Entonces pues con eso va a estar apareciendo. Ahí cada cierto tiempo el Quad MX. Si les estorba. Pues también lo pueden deshabilitar. Entonces X. Ahí lo que ustedes necesiten usar. Después acá en Other seleccionamos Metric. En caso de que quieran sistema métrico. O Imperial. Pues le ponen ahí Imperial. Y la señal de video. Ya sea NTSC o PAL. Aquí otro tip. La cámara que yo compré. Supuestamente era NTSC. Sin embargo estuve como 4 horas. Buscando porque no se veía nada en mi Minim OSD. Y terminó siendo que la cámara era PAL. Así que tuve que venir aquí y cambiarlo. Y ya funcionó. ¿Cómo pueden identificar esto también? Si ustedes. Este. Desconectan la cámara. Y se ve una pantalla negra. Y ven el OSD. Es muy probable que sea porque este setting. Este incorrecto. Entonces es otra forma de. Localizar eso. Bueno aquí también pueden poner. Si quieren que se vea cuánto. Batería tienen. O si quieren ver cómo va su throttle. O la posición de su throttle. Ahí lo pueden. Este. Habilitar. En mi caso. Yo la verdad no lo utilizo. Entonces lo deshabilito. Ya que nada más está ocupando espacio en mi pantalla. Display. Flight Mode. En mi caso yo lo apago. Porque solo uso Acro. Si ustedes quieren ponerlo. Pues también lo pueden habilitar. Sensores. De gimbal. Pues no utilizo. Barómetro. Todo eso. No se utiliza. O bueno. En mi caso no lo utilizo. Solamente el timer. Para ver cuánto tiempo ya va. Prendido. Mi drone. HUD. Eso es pues esta parte de aquí. 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 Yo quiero tener. Pues estas barras. Ya que esta me ayuda a saber. Qué tan inclinado hacia enfrente. O hacia atrás estoy. O inclinado hacia los lados. Va a cambiar la posición de esta barra. Entonces eso lo va a dejar. El de elevación. La verdad. Lo voy a quitar. No lo utilizo. Las barras laterales. No me sirven tanto. Pero me gusta. Hay un poco para. Ayudarme a. A centrarme. Entonces pues lo voy a dejar ahí. Y pues bueno. Este es el scrolling. Que hay por ejemplo. Si tienes altímetro de más. Entonces. O de inclinación. Entonces esto lo va a dejar. También. Habilitado. En mi caso. Acá en GPS. No tengo GPS. Entonces lo apago. Si ustedes tienen. Pues lo van a prender. Compás. Yo tampoco tengo compás. Entonces lo deshabilito. No. No es información que. Que me sea útil. También la pueden dejar habilitada. Ahí nada más para. Tirar chopo. O que se vea padre. Pero bueno. Aquí pueden poner otras cosas. Por ejemplo. La zona horaria. O alarmas. De velocidad. O de timer. O lo que sea. La verdad es que yo lo voy a dejar. Deshabilitado. Eh. Que otra cosa es importante. Con esto prácticamente. Ya está. Ya está todo. Sin embargo. Acá. Otra información. Que les puede servir. Es. Hay diferentes modos. En que se puede. Hacer el display. De su. De su. De su. OSD. Entonces. Lo que podemos hacer. Es. ¿Dónde está? Aquí en. Layout. Editor. Editor. En. Layout Editor. Podemos cambiar. Cómo se ponen. Las. La diferencia. De información. Que tenemos. Aquí. También podemos cambiar. La posición. Etcétera. Etcétera. Por ejemplo. Una. Que me. Sirve mucho. A mí. Es. El pitch. Angle. Entonces. Este. Yo lo voy a agregar. Y aquí. Le voy a poner. Enabled. Entonces. Aquí. Ya me va a aparecer acá. Y me va a poner. Ese. Angulo. Ese. Angulo. Me sirve. Por ejemplo. Cuando estoy haciendo. Power Loops. Para saber. En dónde estoy. Ya que no tengo. Referencia del suelo. Y solo estoy viendo. El cielo. Entonces. Eso. A mí. Me sirve. Por ejemplo. Tenemos. Pues también. Roll Angle. Latitude. Etcétera. Sin embargo. A mí. Nada más. Me sirve. El pitch. Angle. Entonces. Ahí lo puedes. Poner. Con las flechas. De acá. Tú puedes. Cambiar. La. La posición. Entonces. Pues bueno. Nada más. Es información. Ahí extra. Aquí. De nuevo. Puedes encontrar. Diferentes. Cosas. Que puedes. Ir habilitando. Deshabilitando. Dependiendo. De lo que tú. Necesites. Otra cosa importante. El. HUD. Hay diferentes. Layouts. Ya predefinidos. Entonces. Aquí lo puedes cambiar. Aquí el cero. Pues es el. El que está por default. Sin embargo. Puedes ir cambiando. Deshabilitando. Aquí se van cambiando. Las posiciones. De algunas cosas. Por ejemplo. Aquí todo está. Un poquito más pegado. Hacia arriba. Etcétera. Etcétera. En mi caso. Pues yo. A mí me gusta. El default. Entonces. Pues es lo que. Lo que yo utilizo. Entonces. Bueno. Prácticamente. Eso es todo. Ya una vez. Que hayan seleccionado. Lo que ustedes quieren. Poner. Lo que van a hacer. Es. Picarle aquí. En write. Va a empezar. A parpadear. Acá. Toda tu información. Aquí va a empezar. A poner. La información. De cómo va. Y pues. Prácticamente. Ya que está. Escrito todo. Se termina. De. De poner aquí. La. La información. Entonces. Ya puedes. Asegurarte. De que ya está escrito. Entonces. Pues bueno. Eso es todo. Ahorita. Ya nada más. Les voy a enseñar. Cómo está. Conectado. O cómo voy a soldar. Esto en mi drone. Para que ya esté listo. Y pues. Sería todo. La verdad. Es que. Ustedes pueden. Prender y apagar. Aquí. Dependiendo. De lo que ustedes. Utilicen. Entonces. Este. Pues ahí. Inviertan. Un poquito. De tiempo. En que hace que. Sin embargo. Pues bueno. Esto es lo que yo utilizo. Más a menudo. Y pues. Por eso es lo que. Yo. Yo active aquí. Entonces. Pues bueno. Brinquemos a la siguiente sección. Del video. Muy bien. Ya para terminar. Aquí. Tenemos. El mínimo SD. Ya conectado. Y como quiera. Acá les voy a dejar. El diagrama. De que va en que. El primer pin. Va. Solo. El segundo. Va con tierra. El tercero. Va con 5 volts. Estos 5 volts. Tienen que conectarlos. A un power distribution board. O PDB. O UVEC. Que te de 5 volts. Pero también te puede entregar. Una corriente mínima. De 0.5 amperes. O de 500 miliamperes. Ya que si tienes algo menor a esto. Es probable que en pleno vuelo. Se apague tu OSD. Y deje de funcionar. Entonces. Es importante. Esa información. Y también que los conecten. De manera correcta. Si aquí. Tu inviertes el rojo. Por el negro. Vas a quemar tu OSD. Apenas lo conectes. Entonces. Revisen. Que sea tierra. Y luego. Voltaje. Después de ahí. Sigue otro cable. Que se conecta a RX. Que es recepción. En este caso. Lo tengo con un cable verde. Y recepción. O RX. Siempre tiene que ir a conectarse. A tu controlador. A TX. Ya que si. RX recibe. Pues se tiene que conectar. Un pin. Que transmita. Después de ahí. Sigue el otro. Este otro que tengo. Como amarillo. Debería de ser otro color. Pero. Bueno. Es lo que tenía. Este es. TX. Entonces. De nuevo. TX. Ahora va a tener que ir a conectarse. A un RX. Dentro de tu controlador de vuelo. Yéndonos al otro lado. Aquí tenemos. En el tercer pin. Tenemos la cámara. Que es VIN. Esta es la señal que sale de tu cámara. Que la tengo por acá. Tiene que entrar aquí. Luego dejamos un espacio. Y tenemos VOUT. Que es la señal de video hacia afuera. Y este es el que se va a ir a conectar. A tu transmisor. Que es el que. El que tengo aquí. Entonces. Pues prácticamente. Esa es la conexión. Que tienes que hacer. De este lado. Tienes otras conexiones. Por ejemplo. El de la batería. Aquí como. Yo ya tengo mi batería conectada. Acá. Bueno. Ahorita no estoy conectada. Pero yo la conecto aquí. A mi controlador. Voy a hacer que mi controlador. Le mande la información. A mi OSD. Entonces por eso no conecte nada. Aquí. Pero pues si tú quieres conectarlo al OSD directo. Pues puedes hacerlo conectando. Este pin. También acá. Tenemos unos de corriente. Bueno. RSSI. Que este muestra la señal. Sin embargo. Esto también lo puedes sacar de. De tu controlador. Y el otro es la corriente. Aquí puedes conectar para. Medir la corriente. Entonces pues bueno. Eso es prácticamente. En cuanto a la conexión. Aquí yo lo soldé directo. Pero. Si tú quieres. También puedes usar. Pues algunos pines. Que tengas por ahí. Como. Como estos. Esto. Es. Lo más útil. Para cuando estás programando. Y desprogramando. Pero. Pues yo me voy a ahorrar el espacio. Porque ya me lo estoy terminando. Y lo soldé directo. Entonces pues bueno. Ha sido un video largo. Espero que les haya gustado. Espero que les sirve. Si tienen. Este. Al duco. Una duda o sugerencia. Por favor déjenlo. En la sección de comentarios. Si les gustó este video. Por favor. Dejenle like. Compartan con sus amigos. Y como siempre. Hasta luego. Y huelen seguro. 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 Y huelen seguro.